Erecu Tororo, Erecu Tarara, fueron los que hicieron adivinación para Eji Arangun, el que estaba ejerciendo su sacerdocio, en la ciudad de Ilazán. Ellos le aconsejaron que ofrecer el sacrificio. Él escuchó acerca del sacrificio y lo hizo. Así fue donde Eji Arangun ejerció su sacerdocio, en la ciudad de Ilazán, el por qué nosotros tenemos riquezas. Erecu Tororo, Erecu Tarara. Así fue donde Eji Arangun ejerció su sacerdocio en la ciudad de Ilazán, el por qué nosotros tenemos esposas. Erecu Tororo, Erecu Tarara. Así fue donde Eji Arangun ejerció su sacerdocio, en la ciudad de Ilazán, el por qué nosotros tenemos hijos. Erecu Tororo, Erecu Tarara. Así fue donde Eji Arangun ejerció su sacerdocio, en la ciudad de Ilazán, el por qué nosotros tenemos las cosas buenas de la vida. Erecu Tororo, Erecu Tarara. Ifa desea que esta persona esté bien. Él deberá ofrecer sacrificios. Todas las cosas buenas están acercándose hacia la persona. Bienvenidos a nuestro canal Ocha Eifa. El día de hoy vamos a conversar sobre el lockdown Ofunmeyi. Para mayor información, no te olvides de visitarnos en nuestra página web www.ochaeifa.com y tampoco te olvides de seguirnos en Instagram arroba somos ochaeifa. En Ofunmeyi, nace lo siguiente. La plata, el dinero metálico y el papel moneda. El aluquín de Ifa, maneja los iquines para obtener el lockdown de Ifa. La seredad financiera, a costo de la vida. El que los frutos y semillas caídas al pie de los árboles nazcan. Los juramentos mortorios, el cielo juzga y da la pena al que las rompe. En que Itá e Iyoyé de Ifa, se debe llevar balangán a la mesa. Que el agua no debe guardar dinero, porque éste se atrasa. El éter y las galaxias. La defensa de los ataques y el karate de la India. ¿De qué habla el signo de Ifa? Ofunmeyi. La resurrección de Lázaro y Jesús. Los fenómenos, los monstruos, hidrocéfalos, macrocéfalos, microcéfalos, acrocéfalos, mongoloides y las enfermedades desconocidas. Los fenómenos lumínicos, la maldición y la porfia del menor con el mayor. La secta secreta Agboni. Primera sociedad secreta que existió en el mundo. La voz. Las palabras. Que algunos animales se reproduzcan a través de huevos. El pacto entre oro y orumila. Entre Ico y Oduduwa y Orumila. La codicia por el dinero y el pacto con la muerte. La secta secreta Agbacuá. Aquellos que tienen la comunicación con los espíritus. Babá o Chagriñán. El fallecimiento humano. La sabiduría y el pacto con la muerte. Las ganas. El signo Rangún, es decir, Ofunmeyi, nos señala lo siguiente. Hay santo amarrado preso. Marca desobediencia al santo. El aguó, cuando vestifá en una vista, cogerá un buche de agua y dejará ir la cabeza hacia atrás. Para que le caiga en la cara. Y el resto al ópele. Retirándolo y tomando otro ópele. Cuando sale Ofunmeyi. Como el primer signo otoyal en un azote. Por enfermedad o arum. Anusa enfermedad larga. Pero tiene remedio. Si en el último testigo, la muerte, es inevitable. Cuando se vea a Orangún. Y detrás de éste, su signo de Ifá o cualquier persona. No le haga Ifá. Ni lo atienda. Que a usted, Orumira le está avisando que esa cabeza va a ser su destrucción. Cuando le haga Ifá a una persona. Que venga con Orangún. Y su signo de Ifá detrás. Esa persona. Se destruye sin remedio. A continuación. Estas son las recomendaciones del Ogdum de Ifá, Ofunmeyi. Al Iyefá de éste signo. No le puede faltar pez guabina. Illaoro. Yorogbo. Semilla de un H de chango. Ofunmeyi es la casa. Y las cosas que pasan en ella. Secreto que hay en el Islé de Egon. Cosas malas. O buenas. Estifá es el reino de los Faes. Abicú. Viven en la zona gris del cielo. Llamada Yairis. El otro mundo. La otra vida. En la séptima colina entre el cielo y la tierra. Se le sacrifican. No reciben materialmente. Se habla con Obbatalá de Tierra Arará. Que se llama Viñose. Y se le compara con Nuestra Señora de Lourdes. La gente hablaba bajito. En la casa de Obbatalá. Será hábil y bueno para brindar la vertencia a las personas deseosas de recibir los beneficios del dinero. El matrimonio. Y la decencia. Aquella persona quedó rígida. Y solo podía mover los ojos. Le pueden robar sus atributos religiosos. No debe ser dictatorial. Con sus semejantes. No siempre. Se puede salir con la suya. Escuche consejos. Debe dejar la revitalidad. Y tratar bien a sus semejantes. Para que no pierda la hegemonía. Ofumegi. Es un Ogdun. Que representa un hombre blanco en canas. Se recibe Obbacú. Cuando se está perdiendo la vista. Habla de cazuela o prenda de hechicería abandonada. Marca fenómenos. Polvos. Y brujería. Muerte. Maldición. Pejorangún. Por todo le hizo brujería hasta su propia familia. Se perde la supremacía en el orden del gobierno. Tiene un veedor. Que siempre cuenta con la persona. Hay que ser obediente. Y hacer lo que le manden. Debe sacrificarle a los ancianos. Tortas de frijol. Para evitar desastres en la vida. Ofumegi. Es el Ogdun de Ifá que acompañó a la deida Oke. En su viaje a la tierra. Y así constituye su Ogdun Isalai. La persona es adivina. Todo cuando dice es cierto. Pero debe cuidarse la memoria. Y estos son los refranes que recita nuestro signo de Ifá. Ofumegi. Nadie puede coger el hijo del misterio. Delante de sus padres. El jabón en la cabeza mojada se desbarata. Y la cabeza queda. Los ríos se secan. El mar nunca. Los ñames mueren. Las espinas de Cristo. Mueren jamás. Aquel que roba un pequeño gato es perseguido por los demás gatos. El viento dijo. Yo no puedo matar al rey. Pero le vuelo el sombrero. Cuide su posición para que no sea renegado. La muerte nunca está lejos. Ni cansada. La pluma de la cotorra es la luz con la que se divisa el futuro. El moribundo ecunde el cielo. La muerte no puede ser sobornada. Mi forma dictatorial y la poca generosidad me hacen verme solo. La sabiduría es la belleza más refinada de una persona. Dos veces he ido al cielo desde la tierra. Delante de una mujer. Nunca olvides a tu madre. La muerte del joven es canoa que naufraga en el medio del río. El calabazo rompe su casa. El caldero de hierro nunca lo hace. Nadie puede mantener el secreto al hijo del misterio. La muerte nunca vomita los cuerpos que come, pero no puede digerir el alma. La muerte tiene nariz para oler y saber cuál es el rico y el pobre. Ni oloro ni hico se puede mirar fijamente. El mundo es cabaña del camino. Hico es la meta. La muerte no hace amistad con nadie. Cuando la muerte viene, no aceptará ofrendas. El enfermo está tan desesperado que prefiere la muerte a vivir enfermo. Cuando la muerte no está lista para recibir a un hombre, envía un médico en el momento preciso. La muerte del viejo es canoa que llega a la orilla o al muelle. El fuego engendra la ceniza, y el que riega la ceniza, el fuego lo persigue. Aquel que le robe un gatito a una gata, la maldición de ésta lo acompaña. El código ético del signo de Ifá, o Fumegi, nos indica lo siguiente. Las semillas caídas al pie del árbol, germinan. A continuación, un pataquí del signo de Ifá, o Fumegi. La consulta de Orangún y Akogún. El mono atado a la azotea sintió hambre por el abandono. Era el nombre del sacerdote de Ifá que consultó a los dos hermanos, Orangún y Akogún. Cuando emulaban por el trono de su extinto padre. Como luchaban hasta el punto de la destrucción mutua, intervinieron los hacedores de reyes y decidieron darle el trono al tío de ambos. Pero éste no duró mucho en el trono. Tras la muerte del tío, los dos hermanos resolvieron su disputa amigablemente. A su debido tiempo, los hacedores de reyes decidieron darle el trono al mayor de los hermanos, Orangún. Mientras que el joven Okogún fue nombrado vocero del pueblo, sin cuyo consentimiento no se tomó ninguna decisión importante. Orangún disfrutó de un lerco pacífico reinado con el apoyo de su hermano, Okagún. Y esto fue, todo lo relacionado con el lockdown de Ifá, Ofun Medi. Gracias por visitar nuestro canal. No te olvides suscribirte y dejarnos tu like de la Che. Para mayor información, puedes visitarnos en nuestra página web www.ochaeifá.com Y tampoco te olvides de seguirnos en Instagram. Arroba, somos Ocha e Ifá.